Yo cuando veo, le veo la pierna y la zapatilla que estaba parado ahí para largarse para adentro. Yo le dije, Omar, no sé por qué a mí me salió, le digo, Omar, ¿por qué no entrás por la puerta? Y entonces fue y le dijo, me dice, ¿quién viene ahora? Y ahora va a venir mi hijo, ¿y va a traer plata? Le digo, no, no, no viene con plata. Dice, bueno, puremos, no, agarrá lo que encontrás y vayámonos. Así que el microondos lo dejaron acá, viste, en el apuro que tuvieron de irse, lo dejaron. Y yo lo que me extraña es que unas mañanas anteriores, unas madrugadas, ahora han sido como las 3, me golpeaban las manos. Bueno, y yo no salía ni prendía la luz ni nada. A la noche siguiente también. Estaban viendo si había alguien. Yo pienso que sí. Ellos me dicen, ¿vos te crees que nosotros entramos por entrar? Acá tenemos todo calculado, todo, ya sabemos dónde nos metemos. O sea que los estaban investigando, digamos. Sí, 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 aparentemente sí. Bueno, ¿y ahora? Y ahora los quisiera agarrar al cogote y matarlo, mirá. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora ya lo que quiero recuperar son la documentación y todo eso. Y este... Pero mirá, si hubiera tenido un arma, los mato. ¿Para qué quiere esa lacra? ¿Para que siga jodiendo a la gente? ¿Cuánta gente come con 10.000 pesos? Y yo tuve que darle a esto sin vergüenza 10.000 pesos. ¿Todavía me dicen? Estaban con unos fierros. Inclusive amenazaron como para pegarme con el fierro. ¿En la cabeza? En la cabeza. Y cuando yo le dije que no tenía más plata, le digo, bueno, matame. Y agarró, se levantó y se fue a la pieza donde estaba el otro. ¿Ellos estaban a cara descubierta? No, no, tenían un pañuelo puesto. Dice, vos no nos vas a ver, pero igual no traté de mirarnos. Cuando vos te levantás me decís que había uno que estaba en la ventana y otro que ya se había metido adentro. No, 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 no. Se estaba metiendo. Vos estabas parada ahí y ellos pasaron. Yo estaba parada acá porque me quedé, no podía moverme para ningún lado. Ellos robaron todo enfrente tuyo, adelante de tu cara. No, porque a mí me hicieron acostar en el piso. ¿Te ataron algo? No, 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 no. ¿Te amenazaban? Y me dijeron, mirá, si es verdad que no tenés plata, no vuelvo más. Pero si yo me entero que vos tenés más plata, esperame que voy a volver. Bueno, en el auto, viste, estaba frente a este pilar que está roto, viste. Y como aparentemente, no sé si había quedado, viste, yo le puse el freno de mano y no sé si no estaba en cambio. Viste, esta pared, viste, se llevaban por delante de la pared y se... Cuando ellos arrancaron el auto, golpearon la pared. Sí, eso es lo que uno, viste, imagina, viste. Ella sintió, yo no escuché nada, yo no escuché nada, no te puedo decir, viste, pero después, viste, vi que tienen que haberse llevado por delante esto. Entonces, se corrió, se corrió la pared, viste, y se dobló acá, viste. Yo ahora la llevé como para poder cerrar un poco la puerta, viste. ¿Qué auto era? Un Ford Focus Guía, viste, Full 2007.